Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos. Primer ministro ucraniano viaja a Alemania para pedir más apoyo frente a Rusia. A Alemania se le ha acusado de no tomar una posición contra Rusia en medio de la invasión. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El primer ministro ucraniano llegó este domingo a Alemania, donde espera recabar un apoyo más fuerte frente a Rusia y pasar la página de las recientes tensiones bilaterales. Es la primera visita a este nivel de un representante ucraniano en Alemania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Alemania ha sido acusada a menudo de tibieza en su política de apoyo militar a Ucrania, lo que ha irritado al gobierno de Kiev. Pero las relaciones entre ambos países mejoraron desde entonces y el lunes el jefe del gobierno alemán deseó que su país asumiera una responsabilidad especial para ayudar a Ucrania a reforzar sus sistemas de artillería y de defensa aérea. Se reunió con el presidente alemán Frank Walter y tiene previsto encontrarse con el canciller. Alemania seguirá estando del lado de Ucrania de manera fiable, dijo Steinmeier, según la portavoz del presidente alemán. Reconoció por sus partes los esfuerzos de Alemania en proporcionar armamento a Kiev, pero pidió que se enviaran aún más. Queremos recibir más armas y equipamientos lo más rápido posible, dijo a la vez que insistió en la necesidad de tanques modernos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá conectado. Esto es Noticias al Día. Ucrania afirma haber atravesado las líneas del frente de Rusia cerca de este lugar y capturado varios pueblos en una nueva contraofensiva. Nos detuvieron en un control de carretera a un kilómetro de distancia de donde se dicen hubo fuego en las últimas 24 horas. Pero podemos ver muy claramente que estas líneas de árboles estaban ocupadas por las fuerzas ucranianas hasta hace 24 horas al comienzo de esta contraofensiva. Este es claramente un lugar donde ha habido combates bastantes intensos. De acuerdo con los soldados con los que hablamos, que están cerca de la línea del frente, entendemos que la lucha se ha concentrado cinco o seis kilómetros más allá. Y más allá de eso está el objetivo final de Kherson. Rusia reconoció que la capital regional que capturaron en marzo fue sacudida por los combates. Sus fuerzas afirmaron haber aniquilado una célula partizana ucraniana en un tiroteo. No está claro quién ganó realmente el combate, pero durante meses la ciudad ha sido un semillero de resistencia ucraniana. Ucrania dice que ha dañado los puentes que la conectan con la orilla izquierda del río Dnipro, controlado por los rusos y ha cortado líneas de suministro que son clave para los rusos. Es posible que continúen intentando cruzar con embarcaciones, pero todo el área donde se pueden desplegar también está bajo nuestro control de fuego y será atacada. Rusia afirmó haber contenido una ofensiva en la que perdió al menos cuatro aldeas en 48 horas, según fuentes militares ucranianas. María y su esposo, Kostya, se quedaron en su granja en el frente de batalla de Ucrania durante la guerra para alimentar a su ganado. Meses de bombardeos la han dejado temblando. Esta semana soportó el estruendo de aviones de combate mientras los cazas ucranianos atacaban objetivos rusos. Me escondí dentro de la casa, mi corazón saltaba, estaba gritando muy fuerte cuando los aviones sobrevolaban. Estoy tan asustada. Dios nos salve. Por ahora, sin embargo, la supervivencia significa obtener la cosecha. Esta puede ser una guerra larga y el invierno está cerca. Sam Kiley, CNN, en el sur de Ucrania. Mi hermano era una persona alegre, muy soñador. A él le gustaba toda la parte del ejército, de armas, de todo eso a él le gustaba. Era un consuelo. Así recuerdan sus familiares al colombiano Jaime Muñoz Baraceta, de 38 años, quien murió hace algunos días en la región de Kharkiv, en el noroeste de Ucrania, tras la detonación de un artefacto explosivo, según dice la familia que les informó el comandante de la unidad de la Legión Internacional del ejército ucraniano, en la que servía como voluntario. Su hermana dice que hace casi dos décadas, tras cumplir con el servicio militar, se enlistó como soldado profesional en el ejército de Colombia. Allí permaneció cerca de dos años para luego dedicarse a otras actividades. Eso, hasta que hace un mes, se fue a combatir en la guerra de Rusia en Ucrania y se unió a la Legión Internacional. Él nos hacía videollamadas, nos mandaba fotos, nos mandaba videos de cómo estaba él allá. Y pues uno relativamente aquí, pues uno estaba tranquilo. Su hermana recuerda que tras salir del ejército, 16 años atrás, Jaime Muñoz Baraceta trabajó como guardia de seguridad y conductor de camiones en el departamento de Caquetá, en el suroeste de Colombia, antes de retomar las armas en Ucrania hace aproximadamente un mes. La Cancillería de Colombia confirmó en un comunicado el 24 de agosto la muerte de Muñoz en Ucrania. La Embajada de Colombia en Polonia, concurrente para Ucrania, ofreció acompañamiento en el proceso para la repatriación de sus restos. Trato de ser fuerte, de seguir por mis papás, por mis sobrinas, pero es muy difícil, es muy duro. La familia dice que militares latinoamericanos que combaten en el noroeste de Ucrania les han informado que el cuerpo será cremado. Pero más que sea que nos envíen las cenizas, eso es lo único que pedimos. Este colombiano muerto en la guerra en Ucrania deja huérfanas a tres niñas. Mi nieta es muy inteligente, ella cuando me ve llorar a mí, me dices pareces una magdalena. Cientos de ellos también se desconoce todavía cuál es su destino, dónde se encuentran, si están siquiera con vida, también hay cientos de miles, si no millones de niños que se encuentran fuera del país, lejos de sus escuelas. Entonces todo esto hace que este regreso sea en algunos lugares, principalmente en aquellas escuelas donde no hay tantos bombardeos como en las zonas de frente, las zonas de combate también. Se está permitiendo la reapertura donde existen refugios cercanos que pueden permitir a los niños llegar a ellos en caso de que haya alarmas, de que haya posibles bombardeos. Pero en cualquier caso se trata de un regreso triste para muchos niños traumáticos. Están realmente traumatizados y lo que sí es que a veces se utiliza este mecanismo que tanto seguimos viendo por la pandemia que es el estudiar a distancia. Y esto en el caso de Ucrania parece que puede ser una forma también para estos pequeños de recibir al menos algún tipo de apoyo y algún tipo de educación. Problemas claros afectan a Europa y al mundo. Inflación y energía. En algunos casos como en Argentina van por separado. Tenemos un historial de inflación mucho más largo. Pero en el caso de Europa, ¿son parte del mismo problema inflación y energía? Sí, JP. Happy Thursday. Mira, recientemente el Fondo Monetario Nacional sacó un reporte donde dice que el costo de energía va a incrementar el costo de vida en Europa en un 7%. O sea, quiere decir que de cada dólar que reciben van a recibir 7% menos porque el costo de vida aumenta 7% en gran parte por los costos energéticos. Entonces, cuando tú miras la matriz energética tanto de la Unión Europea y del Reino Unido, que es muy importante entender todo esto, JP, para entender por qué esas imágenes que nosotros vemos en UK, en el Reino Unido y en otras partes de Europa, son la manifestación de un serio problema. Tú miras, por ejemplo, la matriz, vamos a decir, lo que viene siendo la energía en su totalidad para producir la electricidad, para hacer mover los autos, etcétera, etcétera. Casi el 35% viene de petróleo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.